Música Mitad de semana, miércoles 8 de abril del 2015. Le presento el blog informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder. Ante la proximidad de las elecciones federales y estatales, el pasado 5 de abril comenzó la veda electoral. Consiste en la suspensión total de la difusión y publicidad de toda propaganda gubernamental en cualquier medio de comunicación local, regional o nacional, durante el tiempo que comprenden las campañas electorales y que concluirá después de las jornadas comerciales. Los candidatos a diputados federales contarán con un tope de gastos de campaña que asciende a $1.260.038 pesos y en Chiapas, el Instituto Nacional Electoral fiscalizará puntualmente que este no sea rebasado, reveló Edgar Humberto Arias Alba, delegado estatal del INE. En los últimos dos años, en México, las diversas enfermedades transmitidas por alimentos han disminuido 8% en promedio, entre ellas, salmonellosis, con una reducción del 29% en el mismo periodo, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. En este caso, y de acuerdo con el tema que para el 2015 marca la conmemoración y no cuidad de los alimentos, a través de la Secretaría de Salud, se llamó a instrumentar medidas destinadas a garantizar la máxima seguridad posible de los alimentos a lo largo de toda la cadena, desde la producción hasta su consumo. Esto fue lo más relevante hasta el momento, si desea consultar más detalles, puede ingresar a nuestra cuenta de Twitter oficial arroba cuartopodermx, lo invito a que nos siga también y por supuesto se suscriba a este canal de YouTube donde encontrará bloques informativos y la repetición de noticias al momento, por si no nos pudo ver en vivo en punto de las 9 de la mañana. Que tenga un excelente día.